¡Hola! ¿Cómo están habitantes del planeta gamer? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse 2 Y hoy estoy con las fuerzas especiales Ginyu, estoy uniformado y estoy dentro de la nave del primo Freezer Porque gracias a todo el apoyo que ustedes dejaron en el video anterior de Dragon Ball Xenoverse con sus likes Hoy tenemos nuevo video de Dragon Ball y ya lo saben que entre más likes consiga este video Más pronto subiré el siguiente capítulo de Dragon Ball, mañana mismo si consigue un montón de likes O si tiene una explosión exagerada de likes, hasta hoy mismo por la noche estará saliendo otro capítulo más de Dragon Ball Xenoverse Así que no te olvides de dejar tu like que es totalmente gratis y si este video tiene muchos pues muy pronto Pero muy 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 pronto tendremos un siguiente capítulo de Dragon Ball Xenoverse Ahora sí, el primo Freezer ya está ahí sentadito en su cuna, no sé si sea su cuna o que sea eso Pero está sentadito ahí con su signo de interrogación en la cabeza significa que me tiene una nueva misión Vamos a ver si hoy ya alcanzamos a conseguir el Golden Freezer Que oportuno, tengo algo para ti, tienes no perderé por uno, órale jejeje, úsalo sabiamente No tenía que dártelo Bueno, me dio una almaceta, no sé que tan buena sea, a ver vamos a checarla Ya que estamos aquí, por qué no revisarla de una vez, es aquí en equipo Tenemos Pequeño Arrogante, no perderé la super arma de Freezer forma final Mejora la velocidad de movimiento, la vida, cuando la vida está por debajo del 25% Mejora las habilidades basadas en la ráfaga aquí Pues, igual y si me sirve, igual y si me sirve A ver, me la voy a poner, ¿por qué? Porque siempre es bueno probar las almacetas a ver si te funcionan Llegas a tiempo, quiero que te unas a mi entrenamiento hoy Si bien derrotamos a Cooler y me convertí en el luchador más fuerte del universo No estoy satisfecho, verás No creo haber alcanzado mi máximo potencial, ni cerca Y ser más poderoso, debo llegar a mi límite Y luchar con oponentes con suficiente fuerza para llevarme al borde de la muerte Sí, sí, me parece buena idea eso de pelear contra ti Así me gusta, pelea, como si quisieras darme en la... Eso, no aceptaré menos Bien, perfecto Freezer Uy, vamos a pelear contra Freezer en su forma final Pero esto se va a poner perrísimo Vean la cantidad de estrellas que tiene de dificultad esta misión Lo bueno es que traigo cápsulas, creo Traigo cápsulas por si en algún momento se llega a poner demasiado violento Freezer Uy, espero Espero salir vivo de esta Porque cuando Freezer se pone serio No se anda con tonterías, ¿eh? Él pelea porque pelea, míralo Se gasta la resistencia Bien Bien Por mí está perfecto que te gastes la resistencia Freezer Eso es Güey, qué fácil Yo pensé que ibas a ser más complicado Uy, uy, bien Ni siquiera me alcanzó a tirar con su ataque rompedor Vamos, 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 vamos Que sí lo logro, que sí lo logro Estoy a punto, estoy a punto, estoy a punto Se muere Se muere Chéquense, chéquense que se va a morir Estén atentos Uy, no, ese ataque definitivo me decepcionó por completo, ¿eh? Me decepcionó Vamos a pescarlo con la cola cochina Lo mandamos a volar Bien Bien, Freezer, levántate Levántate, primo No seas tan miedo Uy Ahí sí me la alcanzó a aplicar Ahí sí me la alcanzó a aplicar Pero no vuelves a hacerlo, ¿eh? No vuelves, Freezer No vuelves No vuelves Se acabó Qué fácil Qué fácil estuvo esto Despejado Primo Freezer Bueno Él quería que lo llevara al borde de la muerte Y... Pues sí, casi Me lo llevé al borde de la muerte Híjole Si le hubiese atinado el ataque definitivo Hubiera sacado rango Z Me faltó atinarle el ataque definitivo Nada más para sacar el rango Z Bueno Pequeños detalles Pequeños detalles que suelen ocurrir En ciertos puntos de la batalla Pero no pasa nada No pasa nada Lo voy a lograr Siento yo Tengo el presentimiento De que la música Se escucha más fuerte De lo que se escuchaba antes No sé si ustedes también lo presienten Pero bueno Igual y bajo el volumen de la música ¿Saben? Esa fue una buena pelea Soy más fuerte que nunca Gracias a ti ¡Oh, míralo! Ya se bajó de la cuna Primo Freezer ¿Qué te pasó? ¿Por qué te bajaste de la cuna? A ver ¿Tenemos más misiones aquí en la nave del Primo Freezer? ¡No! De hecho Ya no hay más misiones aquí No tengo verdaderos enemigos Bla, bla, bla Al parecer Aquí todo lo de Lo de la nave de Freezer Ya lo hemos terminado por ahora No hay nada más que hacer Las fuerzas especiales Ginyu Están pajareando como siempre Sarbón se está sacando los mocos O sea, no hay nada No hay nada que hacer aquí Así que vamos a regresar a Toki Toki A ver qué más hacemos ¡Oh, ya sé! Vamos a conseguir las técnicas de los maestros Hay un montón de técnicas que ellos me tienen que enseñar Así que vamos con ellos Mira, aquí está Cooler ¿Cuántas veces intentarás hablar conmigo? ¿O vienes a burlarte porque perdí? Si no vienes con un propósito, lárgate ¿Qué? ¿Ya chillaste? No importa que tanto entrene Freezer Jamás tendrá más formas que yo Eso es lo que tú crees Primo Cooler Estarás muy grandote y todo Pero Freezer ya te ha rebasado Y yo más todavía ¡Sí! Nunca creí que sería tan fácil derrotar al primo Freezer Ahora ¿Con quién iremos primero? Vean, aquí está Dodoria Por ahí está Sarbón Por aquí tenemos a Zeta ¿Y tú quién eres? Un mono que se llama Zeta Aquí está Ginyu Pero el que me interesa más Es Freezer Que está aquí arriba Pero según él Según él Dice que no soy lo suficientemente fuerte Vean Dice Vaya Tenía algo de esperanzas en ti Pero con este nivel de poder No creo que volvamos a hablar tras esto Largo de mi vista despojo ¿Y ya? No quiere hablar conmigo Que porque no soy lo suficientemente fuerte ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Pero bueno Vamos a partir De puro coraje De puro coraje Se la voy a partir a Dodoria ¡Ey! ¿Estás preparado? ¿Fuiste al baño y todo? Está bien Comencemos Sí Ya fui Me eché unas cacotas que no sabes Rayo de Dodoria Perfecto Quiero el rayo de Dodoria A ver qué tan Es que entre más técnicas de De ráfaga aquí tenga Puedo hacer más combinaciones de combos ¿Saben? Hay muchas técnicas de ráfaga aquí Que te sirven para conectar combos muy buenos Y quiero ver si la de Dodoria Ustedes me recomendaron en los comentarios Una técnica de Dodoria Así que quiero ver si es esta Hace un golpe Con la palma de la mano Y no sé qué fregaderas A ver Ahorita se la aviento A ver Nada más Dame chance Dodoria Ahí está Ahí está rayo de Dodoria Ajá Pero hay que conectárselo, ¿no? Supongo primero Oye, Dodoria No te puedo pegar Somos tan estúpidos Que no podemos atravesar la puerta Aquí está Ya, ya Ya pude Ya pude, Dodoria Ahí vas ¿Qué? ¿Ocupa 200 de ki? ¿De verdad? Ok, ahí vas Bien Si ocupa 200 de ki Significa que es una buena técnica Así que Me la voy a quedar Voy a tenerla equipada A ver cuánto baja de vida A ver si baja más que el Kamehameha Kaioken O Kaioken Kamehameha Como sea Ay, por poquito Y subo a nivel 53 Rayo de Dodoria Excelente Excelente Supongo que después de esto Ya podría tener a Dodoria como maestro Pero ahorita lo que quiero hacer Es recolectar todas las habilidades primarias Que te da cada uno Ahorita vamos a ir con Sarbon A quitarle su habilidad Vamos a ir con Ginyu Y a quitarle su habilidad Hay un nuevo evento de instructor Échale un vistazo Uf Estoy repleto La comida de este planeta No es para nada mala ¿Qué? ¿Tu entrenamiento? Ah Probablemente sea suficiente Solo Solo Ve a entrenar por tu cuenta Y a otra cosa Nos vemos Me tuvo miedo Me tuvo miedo El señor Dodoria Yo lo sé Yo lo sé Voy a cambiarme El Kamehameha Y voy a equiparme La de Ah Patada supersónica Tengo esta de patada supersónica Igual Voy a poner la de Dodoria 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 Aquí está Vamos a equiparlo Nada más para ver Qué tanto me sirve Vamos Sarbon Tú que tienes que enseñarme Eso Eso Acaparó tu atención ¿No es cierto? Bien Basta de charla Muéstrame tu fuerza Ah ¿De veras? ¿Estás seguro de que quieres que te muestre mi fuerza? No 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 Estás tonto Estás tonto del cerebro Y de Todos lados Porque No sabes En el problema En el que te acabas de meter Le voy a dar un sorbito a mi té Que tengo un té aquí preparado Un tecito caliente para Relajar mi garganta Porque Porque Todavía Se me lastima Al estar hablando mucho tiempo Llega un momento en el que me llega A raspar Entonces necesito estar tomando algo Ralentice el movimiento del enemigo Con una risa intimidante Ok Ok Ralentizar Risa audaz Risa audaz ¿Ya? ¿Nada más con eso? ¿Ya? ¿Eso fue todo? Pues igual me podría servir para enemigos Que son exageradamente rápidos ¿Eh? Enemigos que sean exageradamente rápidos Nada más te burlas de ellos Y como que se alentan Porque te burlaste Les duele en su cócoro Les duele en su cócoro ¿Saben qué es algo? Que me choca de Dragon Ball Z Kai Bueno Aquí en Latinoamérica Si eres de España Pues a lo mejor no vas a Entender mucho lo que voy a decir Ya subimos de nivel Excelente A lo mejor no vas a entender mucho lo que voy a decir Pero los de Los de Latinoamérica Que hayan visto Dragon Ball Z Kai Van a entender exactamente lo que digo Me choca La voz que le pusieron A Border Y a Giz De las fuerzas Ginyu Porque les pusieron una voz de fresotas Así como de O sea Somos las fuerzas especiales Ginyu Y somos bien poderosos Y hablan de una forma que No puedo creer que les hayan puesto esa voz Me chonca escucharlos Ciertamente no tengo objeciones Es para que te unas Para que te unas a nuestras filas De hecho Sería un desperdicio Presentarte como un soldado O raso más Mientras tanto Yo mismo te enseñaré Los fundamentos de combate Si te ayudaré Dice Si te ayudaré A perfección A que perfecciones tus habilidades Y todo eso Que bueno Que bueno Pero está Yamcha también Que me va a dar una misión Igual ¿Saben qué? Voy a hacer la La misión de Yamcha Para recolectar medallas TP Porque como siempre les digo Son muy útiles Y nos vemos aquí con Ginyu Listo Ya llegamos otra vez Hasta donde está Ginyu Y es que Las misiones de Yamcha No las puedo dejar pasar Porque da un montón de misiones De misiones Da un montón de medallas TP Por eso En cuanto veo que Yamcha Está impartiendo una clase Si así se le puede llamar Voy inmediatamente Porque me da Un montón de medallas TP Ahora sí Ginyu ¿Qué es lo que me tienes preparado? ¿Todo listo? Cálmate Respira hondo Inspira Respira Inspira Respira Ok Prepárate La clase especial Empieza ahora Excelente ¿Qué me vas a enseñar? Pose de pelea F Me lleva al carajo Esa cosa no me sirve para nada Pero ni modo Ni modo Todo sea por Hacer el entrenamiento Con todos los maestros Voy a hacer ahorita Nada más el entrenamiento principal Y ya después Vamos a enfocarnos En terminar todo el entrenamiento Con un solo maestro Y así lo haremos Con todos Y cada uno de ellos Aprendiste pose de pelea F Con la postura pose de pelea F El daño recibido disminuirá La resistencia La resistencia En lugar de la salud Por un tiempo limitado Además Ok Se baja la resistencia Ah ya me acordé De esta pose de pelea Si es cierto ¿Qué? Ni siquiera me dejó activarla Espérate mono A ver Lárgate por allá Ahí está La activo Bien Está activada Y cuando me pegue Me va a quitar resistencia En vez de Eso es Esta técnica me gusta Bueno Depende del combate Hay combates en los que te es muy útil Hay otros combates En los que no te sirve mucho Que digamos Pero La mayoría de las veces Creo que Esta pose de pelea Te puede servir bastante Muy bien Pasaste Ahora demuéstrame tu júbilo Haciendo una danza Ok No, no, no No Ginyu No La verdad no Yo no hago ese tipo de cosas Si hago danzas Pero Nada más como la del supremo Kaiosama Y esas que aumentan el poder Pero de las que tú haces Danzas ridículas Nada más porque sí Pues no Si no me da poder No hago nada Tenemos una técnica más A ver Don Barney con cuernitos Invocaciones desde la nave de Freezer Vaya Has aprobado Conseguiste mantener la cabeza fría A pesar del examen sorpresa Bien hecho Tienes talento Lo noto Tengo muchas ganas de ver Cómo lo desarrollas Excelente Ginyu Gracias por la pose de pelea Muy buena onda tú Ahora solamente me falta uno Uno más Que de hecho está de este lado Y creo que es el más importante de todos Lo dejé para el final Dense cuenta que lo dejé para el final Porque es el señor Vegeta Es el señor Vegeta Que me tiene preparada Una técnica bastante buena Oh no Todavía falta el niño Gohan Ya no me acordaba del niño Gohan Él también es importante Falta Yamcha también Pero él la verdad No me interesa Ah Y falta Nappa Bueno A ellos los dejaremos para otra ocasión Ahorita vámonos con Vegeta Vámonos con Vegeta ¿Qué? Eh Luz es listo para tus lecciones Espero que no hayas olvidado Empacar tus habilidades esta vez Pues Yo nunca he olvidado Empacar mis habilidades Cañón Gálix Bien Esta es la que quería Es una de las habilidades Buenas Aunque teniendo el cañón Gálix Rompetierra Créanme que el cañón Gálix Normal es un chiste La diferencia es que uno Gasta 200 de ki Y el otro gasta 100 Así que bueno Se podría decir que uno sirve Para unas cosas Y otro sirve para otras cosas Vamos a reventarnos a Vegeta Así Así Ahí lo tienes Te mueres Listo Listo Pasé Dime que pasé por favor Vegetta Vegetta Dime que pasé Ya Se acabó Que rápido el entrenamiento De hecho creo que si alcanzamos a hacer los otros 1400 de experiencia Obtuviste la técnica de cañón Gálix Que no es una técnica que baje mucha vida Pero como gasta menos ki Igual Creo que me voy a quedar con el doble domingo Por lo pronto Igual el cañón Gálix Me lo equiparé después para probarlo Pero ahorita con el doble domingo Créanme que estoy muy feliz Bien Parece que vale la pena enseñarte Pero no iré más lento solo por ti Es tu responsabilidad Es tu responsabilidad mantenerme el ritmo Veamos Puedes comenzar por dominar la técnica Gálix Gálix Que acabas de aprender Recuerda No tengo tiempo para hacer todo por ti Usa tus propios sentidos para aprender ¿Quedó claro? Ok Teacher Vegetta Uy ya no me quiere entrenar Al parecer él solamente me puede enseñar esa técnica Y hasta que no llegue a cierto A cierto nivel No me va a enseñar más cosas Niño Gohan Niño Gohan ¿Qué haces niño Gohan? A ver Enséñame algo Estás absolutamente seguro De que quieres que te enseñe Sí niño Sí Nada más para que no te sientas mal Saben que nada más viene con el niño Para que no baje su autoestima Yo quiero que el niño crezca Con una autoestima fuerte Ese autoestima Que hizo del pequeño Gohan Un Gohan definitivo Super poderoso Que le partió el hocico A Majin Buu Así que estoy contribuyendo a la causa Aumentarle su autoestima Enviste hacia adelante Ok A ver Ahí vas Eso Pues qué buena técnica Pues qué buena técnica Se acabó De dos cabezazos Me lo reventé Lo malo es que es de super golpes Y mis atributos No están inclinados a los super golpes Pero supongo que esta técnica Me servirá de algo en algún momento ¿No? Vámonos con Nappa Señor Nappa ¿Dónde está? Entréneme Quiero una técnica Hola ¿Has visto el pelón de Nappa? Me dijeron que estaba por aquí Hola Señor Nappa Ahí está Míralo Esperándome Lleva como un mes Esperándome aquí para Oye si está grandote Viéndolo de cerca Si está grandote el señor ¿Te cansaste de huir? Muy bien Bueno Veamos tu nivel de poder Híjole Nappa Híjole No me hubieras dicho eso Bombardero de X No me acuerdo de esa técnica ¿Qué es el bombardero de X? No me acuerdo Pero supongo que ahorita Lo vamos a averiguar Ahorita lo averiguamos Y con su propia técnica Se lo voy a partir Al pelón de Nappa Al único Que si se comió Sus verduras En el planeta Bellita Aparte de Broly Claro Lanza una ráfaga Aquí De aquí Amplia Ah ok Ya entiendo cuál es esta Ya entiendo cuál es esta técnica Bien Vamos Vamos Napita Napita Ven para acá Ven para Ah que la fregada Nappa Lárgate de aquí Ahí vas Pero que cañonzazo A ver Vamos otra vez Bien Es muy lenta la técnica Es muy muy lenta Pero solamente consume 100 de aquí Y al parecer B.C. baja un montón de O sea Se hace un montón de daño Así que Supongo que si sirve Si me va a servir En algún momento dado Solo 500 de experiencia Pero que clase de maestros son estos Creo que Ginyu me dio más todavía Que ellos Híjole Si tan solo me pudiera entrenar Freezer Otra cosa sería Porque estoy seguro De que Freezer me enseñaría Una técnica Mucho mejor Que todas las que me están enseñando ellos Pero por algo No me ha querido Entrenar ahorita el comienzo Supongo que en algún momento Me entrenará Tengo que mejorar mi autodisciplina Jejeje No te gusta esa idea Entonces aumenta tu nivel de poder De todos modos No te salvarás Muajajajajajaja Muajajajaja Cállate Napa Te gané No tienes derecho a reírte Te partí el hocico Y ya solamente nos queda Yamcha En la lista En No, no, no No, no me entrenes No me entrenes Yamcha Ah, es que ya conseguí la técnica Con Con Yamcha Ya no me acordaba La técnica de Yamcha Ya la he conseguido Entonces solamente me queda Una cosa por hacer Y es regresar a la nave De Freezer Para ver Que es lo que apareció Porque Al parecer ya tengo Más eventos ahí Y no sé si eso De los eventos Dependa De que Tenga que Entrenar con Sarbón y Dodoria Si entreno con ellos Posiblemente Libere más eventos En la nave de Freezer Hola Apul Ya vine Vine a ver que hay de nuevo Por aquí Hola Sarbón No te saques los mocos A ver Que tenemos por aquí No hay nadie No hay nadie No es Sarbón No es las fuerzas especiales Ginyu Es Freezer Freezer es Quien Me va a dar La última misión Vamos a ver que es Llegas a tiempo Quiero que te unas A mi entrenamiento hoy Ok Así me gusta Pelea como si quisieras Matarme No acepto menos Que me vas a dar Uy me va a dar Un montón de cosas No pues si te la parto Freezer Si te la parto Con todo ese dinero Que me va a dar Más de dos mil cenis Por más de dos mil cenis Es más Por menos de eso Yo te mato Freezer Crémelo Por menos de eso Si te ando matando El poder del emperador Parte 2 O sea Hay que partirse la Freezer Por segunda vez A ver esta vez Que tan violento Se pone el señor Freezer Uy No me alcancé a cubrir Ni Pepe Ni Pepe Ni Pepe Ni Pepe Uy No puede ser No me alcancé a cubrir Para aquel lado Bien 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 No pasa nada Se está cubriendo Mejor que antes Mejor que antes Se está cubriendo Eso es Pero A mi no me la aplicas Primo A mi no me la aplicas Lo siento mucho Y lo siento mucho Uy Sabe aplicar Sus ataques rompedores El Freezer Vaya que lo sabe Aplicar Le lanzamos el definitivo Ahora si Ahora si se lo tiene No de verdad Pero porque no Vamos Vamos Si se puede Si se puede Nada de que el primo Se hizo más fuerte Nada de eso Te voy a demostrar Que no es cierto Eso es pura mentira Lo de que te hiciste más fuerte Te hiciste más fuerte Mis calzones Freezer Más fuerte Nada Nada Híjole No sé por qué Me teletransporté ahí Pero bueno Ahora si No me la aplicas Te moriste Te moriste Freezer Así de fácil Y sencillo Por fin Ya me estaba sintiendo mal De no haberle bloqueado Uno de sus ataques rompedores Pero esta vez Si lo hice Ah y rango S otra vez Ah si Es que no le metí El definitivo Otra vez No le metí El ataque definitivo Pero subimos a nivel 54 Lo cual me viene excelente Y tenemos más de 2000 zenys En la bolsa Bien Por menos de eso Yo lo hubiera matado Lo hubiera hecho carnitas Lo hubiera preparado en tacos Y lo hubiera vendido en la esquina Por menos de eso Muy bien Freezer Ahora que me tienes preparado Supongo que Esto se va poniendo cada vez más perro O sea Freezer Esa fue una buena pelea Soy más fuerte que nunca Gracias a ti Ok Ya no tiene misiones para mi Se acaban de terminar las misiones en la nave Supongo que cada vez que suba de nivel O cada vez que entrene con Sarboni y Dodoria Voy a liberar más misiones aquí en la nave de Freezer O sea tengo que estar yendo Y viniendo Así que eso lo haremos en el siguiente capítulo Haber sido una vez por todas Conseguimos ya la La transformación de Golden Para estarla utilizando ya En todas las misiones Ya tener la transformación de Golden Me vendría perfecto también para el modo historia Así que bueno Yo hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de dejar su like Dejen su comentario aquí en la parte de abajo Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren de todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Ya saben que si quieren rápido El siguiente capítulo de Dragon Ball Xenover Es facilísimo Solamente tienes que dejar tu like Aquí en la parte de abajo No cuesta nada Tú le das click al pulgarcito Que está apuntando hacia arriba Y es totalmente gratis Y si tenemos muchos likes Mañana mismo o incluso hoy Subo el siguiente capítulo De Dragon Ball Xenover Claro lo subiría hoy Si tuviera una cantidad Puff Exagerada de likes Una cantidad extrema Estoy hablando de que la cantidad de visitas La cantidad de likes Sea casi igual que la cantidad de visitas Así que Dejen su like Que es totalmente gratis Si no te has suscrito al canal A mi lado derecho Te dejo el botón para que te suscribas Y del lado izquierdo Algunas sugerencias Que tal vez Te podrían interesar Nos vemos la próxima ¡Ciao! Estás bien chaparro Freezer Necesitas comerte tus verduras Si no nunca vas a crecer Estás chaparro